Conoce la nueva plataforma de registro de casos de tortura unificado de Paraguay, un emprendimiento de TI, conjuntamente con el Ministerio de la Defensa Pública, el Ministerio de Justicia y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Esta plataforma busca combatir las acciones de tortura provocadas por las autoridades estatales. Es importante tener un registro unificado de casos de tortura y malos tratos por los efectos de dar un seguimiento a las denuncias presentadas en el Ministerio Público. Desde el Ministerio de la Defensa Pública creemos que es muy importante a los efectos de cumplir con los estándares internacionales y las recomendaciones realizadas por las Naciones Unidas con respecto al Comité contra la Tortura. En esta plataforma, defensores y funcionarios públicos designados podrán registrar las denuncias de tortura y malos tratos de manera digital y estandarizada. Esta herramienta facilita la recolección y la sistematización de los casos denunciados contribuyendo a la lucha contra la tortura.